¿Qué es el Clubes en Obra? Clubes en Obra se llama El Programa, un programa que articulamos con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Destinos son las instituciones deportivas, sociales, comunitarias de nuestra comunidad. Son clubes que están en obra permanente. Y no me refiero exclusivamente a lo material, sino que hay una obra que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con vehiculizar a través del deporte la transmisión de valores. Eso sí se va a usar para hacer un nuevo espacio para gimnasia, donde estamos precisando espacios, tenemos muchos chicos por suerte, y bueno, entonces este dinero nos viene muy, muy bien para terminar ese lugar.